Cicerone es una presentación de Ramalir. Todo para el instalador. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Y Zampit en Clearwater. Planea tu viaje en visitzampitclearwater.com Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están allí del otro lado de la pantalla? Nosotros muy contentos con una nueva edición de Cicerone. ¿Cómo estás, padre? La verdad que muy bien. Disfrutando mucho de los viajes, Franco. Así es, nos encontramos en Denver, siguiendo, disfrutando de esta gran ciudad. Realmente tiene muchísimo para ofrecer. Y estamos en una de las principales, una de las calles más antiguas. Así es, este es el centro de Denver. Muy interesante para cuando ustedes tengan la oportunidad de visitar esta ciudad. Porque es pequeña, acogedora y con un lugar fantástico. ¿Y con qué comenzamos el programa, entonces? Pero nos vamos para Europa, otra ciudad espectacular, Franco. Para mí, que es Ámsterdam. Realmente es un clásico, es una ciudad que tiene muchísimo y también muy pionera, ¿no? Hablamos de que si en Uruguay el cannabis y la marihuana es popular, en Ámsterdam, ni qué hablar. Allí vamos. Amigos, estamos en los Países Bajos. En este caso estamos en Holanda. Disfrutando de una propuesta turística realmente atractiva y muy importante para un circuito turístico como el que estamos realizando en el día de hoy. Este país que tiene 13 millones de habitantes, que tiene miles de kilómetros de canales, que tiene solo en su ciudad, Ámsterdam, más de 100 canales navegables. Una propuesta arquitectónica formidable. Una gente afable, agradable, que comparte con nosotros. Los circuitos turísticos cercanos a la ciudad, que son bien importantes y disfrutables, son el marco para iniciar este informe que estamos compartiendo con ustedes desde aquí, desde los Países Bajos, en Holanda. Definitivamente, si uno quiere tener una visión completa de lo que es esta ciudad de Ámsterdam, hay que hacer un recorrido en barco por los canales, donde tenemos la oportunidad de ver toda una estructura de la ciudad desde otro ángulo. Bueno amigos, recorrer estos canales definitivamente es muy atractivo. Miren, esta curiosidad ustedes la van a observar en cantidad de lugares. En este caso, una casa sobre un viejo barco. Esto fue parte del desarrollo urbanístico que tuvo esta ciudad a principios del 900, más bien por el 20. Después, cuando se resuelve el tema del dique, muchas de estas casas flotantes directamente ya se empiezan a construir como casas flotantes. Ven, aquí van a notar la diferencia, ven, entre una casa flotante, que son estas, en algunos casos tienen estructuras de pilotes, en otros casos no. A diferencia de estas otras viviendas flotantes que ahora vamos a observar, porque ya estamos pasando por el lado de una de ellas, que es con el proceso que se inició esto. viejos barcos que se reciclaban, como ustedes lo han visto también, o se los he comentado en algún otro viaje, en el caso de París, sobre el río Sena hay varias casas, pero en ese caso todas sobre barcos o barcazas recicladas. La zona antigua, la propia Plaza Damm, todo el entorno ahí de los embarcaderos, es como un centro de atracción y atención muy importante en este caso. Sí, porque ahí se concentra por una parte la zona comercial, la donde no solamente vienen los de Ámsterdam, sino también de pueblos vecinos, cuando la famosa compra que se suele hacer los sábados, sino que es constantemente un desfile de gente de toda Europa, unos que vienen, claro, para disfrutar esta ciudad tan atípica. Luego está también, ya todo el mundo conoce, el tema de los coffee shops, que no está legalizado, pero está tolerado, y donde un poco de todo se mezcla, de toda Europa, de todos los países, y es una ciudad que tiene básicamente este trazado todavía prácticamente medieval, no son las avenidas anchas que hemos podido ver, por lo menos en su casco antiguo, pues todo se combina entre cerveza y, digamos, las hierbas finas, como digo siempre, y luego, obviamente, también esta pequeña curiosidad de una parte del barrio antiguo, que es el barrio rojo, con ahí las chicas que representan la profesión más antigua del mundo, todo hecho al estilo holandés, que hace una ciudad que no se puede realmente clasificar. Amigos, nos vamos a una tanda, pero antes les quiero hacer una recomendación. Si usted está por reformar su baño o cocina, venga a Ramalir. Estamos en Miguelete 1830, Miguelete entre Arenal Grande y República. Aquí los instaladores saben desde hace muchos años que tienen todo lo que necesitan, pero usted también lo va a encontrar y a un precio realmente ventajoso. Nos vamos a la tanda y ya continuamos con más Cicerone.